Con el objetivo de estimular la producción de piezas teatrales y reconocer a los nuevos talentos en el país, se lanzó la convocatoria para el cuarto premio independiente de joven dramaturgia, que ediciones Teatro Sin Paredes promueve con el apoyo de México en Escena, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Desde hace cuatro años estamos lanzando de manera consecutiva un premio para jóvenes autores. La particularidad de este premio es, bueno, desde luego la publicación de la obra ganadora junto con las menciones de honor. Tiramos mil ejemplares de los libros, los distribuimos en las librerías educales, en las ferias de libros y también a la serie de los teatros donde nosotros presentamos nuestros espectáculos. El propósito de este proyecto editorial, promover y difundir la dramaturgia contemporánea nacional e internacional. El cuarto premio independiente de joven dramaturgia, pues es una invitación para que los jóvenes autores de todo el país se acerquen a ofrecernos la lectura de sus obras. Convocamos desde hace más o menos dos meses, el 29 de abril cierra la convocatoria. Uno de los gestos distintivos de nuestro premio, además de la publicación, es que estamos vinculándonos con plataformas de exhibición para los jóvenes autores que nos parecen muy interesantes. Una de estas plataformas es el Festival de la Joven Dramaturgia en la ciudad de Querétaro. Es un evento que tiene ya este año 14 misiones. Año con año se está posicionando como uno de los eventos parteaguas en la historia reciente de la dramaturgia en México. Con información de Luis Galindo y Gabriel Vaquero, Notimex.